Buen día, mi nombre es Romit Paredes y me encuentro aquí en el sede de la reunión. Hasta ahora he recibido buen trato, es la primera vez que vengo. Vengo por parálisis facial y me han dado toda la información. Estoy a la espera de la consulta. Gracias. Gracias por ver el video.